El Ejército Nacional halló un depósito ilegal de granadas hechizas en Piamonte, Cauca. En la vereda Bajo Cóngor, municipio de Piamonte, Cauca, logra hallar un depósito ilegal con una gran cantidad de explosivos, entre ellos 840 cuerpos para la fabricación de granadas de 60 milímetros, los cuales serían utilizados por el Gado Residual Estructura Primera para atentar contra la fuerza pública. Según información obtenida, estas granadas serían utilizadas en acciones terroristas, en contra de las tropas que hacen presencia en el lugar y que en los últimos días han logrado propinar fuertes golpes a las disidencias de las FARC que delinquen en el sector.